¡Hola! ¡Buenos días! Me cambié del lado del escritorio, antes estaba acá Ahora me cambié para acá porque en realidad me llega mucho menos el sol Así que está trabajando muchísimo más cómodo Y me acaban de enviar un dibujo Se los voy a mostrar porque en verdad me encantó mucho Así como que, ¡ah! Demasiado tierna Así que se los voy a mostrar ¡Miren! ¡Ay! Está demasiado bello Me lo mandó Bárbara Carvajal Vargas De verdad, muchas gracias, muchas gracias Te pasaste, está bellísimo, me encantó Estoy esperando a una niña y voy a ver a la Noe por mientras Saluden ¡Hola! ¡Qué top! Así, ¡ah! Sí, la niña venía a comprar, son parvularios las nenas Sí, ya estamos felices, súper bien Estamos contentos con otros productos Sí, ojalá que los disfruten Son bien buenos Sí, me parece, me parece ¡Hola! Hace tiempo que no estabas en el blog Sí, y yo te iba a grabar ¿Cómo estás? Tan veraniego que andas Pero el día estaba... ¡Oh, Dios mío! El día estaba para andar veraniego Porque estaba rico Y está mi tía, también Que se pone gafas solo para salir en el blog Sí, se te ve rojo Como rojo lila, así Rojo morado Mandarina, ya Ok, mandarina Y yo también Y vamos a ir a ver zapatos ahora Porque mi tía se compró dos pares zapatos y me entusiasmé Y voy a ir al gimnasio Y el pinete va a ir al gimnasio Voy a golpear Y yo voy a comer sushi hoy día Sushi time ¡Qué pasión! Y voy a editar hoy día, sí que debo editar, sí o sí No, hoy día es viernes Hoy día caí Tengo que editar, sí, sí Todo el tiempo Del mundo Yo voy a tener que montar dos días Porque ayer no termine Vamos a comer sushi De nuevo Miren, llegó pedido Yo siempre les muestro Pero hay algunas cosas, obviamente, que están ¿Cómo se llama esto? Arrendadas, iba a decir Canceladas y ya pedidas Porque son algunas personas Por ejemplo, los labiales Jordana Mate Que son los que me piden siempre a encargo Bueno, hay varios tonos Siempre me piden el eggplant Pero está agotado Este es el berry Igual se parece harto Un corrector de NYX Los rubores de Milani Los típicos estos de... Este color me encanta Lo encuentro precioso Los de... ¿Cómo se llaman? NYX La esponja que siempre vendo Y acá tengo las bases Que son un millón doscientos Tengo cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Aquí tengo más rubores Y... Este que lo encargué para mí esta vez ¿Por qué? Quiero probarlo Porque dice que es para los poros Mi tincar está en realidad este producto Tengo más en la oficina Sí Y aquí están todos sus pedidos Obviamente me quedan cosas para vender Porque... Por ejemplo, no sé Por acá tengo a lo mejor dos pedidos Dos para la venta Rubores tengo como tres pedidos Y el resto para la venta Y así ¿Ven? 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 Estos colores Este es como un vino precioso Este es maravilloso Se llama Cope... Cope... Algo así Pero sí Son... So cute Los amo, de verdad Todo lo que traigo es amado Porque todo lo he usado Todo, todo lo he usado Hola, hola, Coca-Cola Ando con tacos Pero con pijamas O sea, es que Vengo de la calle Ahora les cuento Vengo de la calle Porque fui manejar con mi tía Bueno, o sea, mi tía acá Llego delante Y fui manejar a mi mamá Con mi abuela al terminal Así que Ya se fueron Miren mi rostro Oh my goodness Y yo andaba así como muy de calle Pero me puse mi... Me está gustando Aquí está el mexiliano Y me huele todo el tiempo ¿Cómo es yo? ¿Cómo es yo? ¿Cómo es yo? Así que eso Yo estaba editando Dejé un vlog listo Más acá de ver los zapatos Tengo frío Que vengo de la calle Está muy helado Recién entramos en el auto Y me puse esta cuestión de pijama Mi tía Mi tía se ha tomado un café Y yo no puedo tomar ni café Ni comer nada Porque mañana me tengo que levantar En ayunas E ir a hacerme Examen de sangre Yeah Súper re fome Pero sí Eso Así que no sé ¿Qué va a hacer ahora? Yo creo que acostarnos un rato más A la una de la mañana ¡Son la una! Es súper tarde Pero bueno Eso Aquí estamos Con los dos Con el príncipe De amor Príncipe Tú lo eres Así que Yo creo que me voy a despedir De acá del vlog Porque yo cacho que Voy a ver en el iPad Papá la deriva Y después Nos vemos mañana En el siguiente vlog Yo creo que mañana Bueno mañana Tengo pensado Ir a Entera médica Hacerme los exámenes de sangre Después Tengo que venir a dar almuerzo A mi papá Porque después En la tarde Bueno él tiene una reunión Y después en la tarde Yo me voy a ¿Dónde? Cocholwe Cocholwe Creo que Porque el cumpleaños De una amiga De la Luli De la Luli Y mi tía Le decimos Luli Entonces Es una amiga Que yo el año pasado Y antes pasado Creo que fuimos a las cabañas Ya en Cocholwe Así que nos vomito de nuevo Y eso Así que despido del vlog Acá Porque yo creo que No voy a hacer nada más Y nos vemos mañana En el siguiente Chau